En una disco en la vara Vi bailar a la vara Movía la cinturana Con ritmo y sabrosurana En el centro de la pista Danzaban cha-cha-cha Esa super mulatana Brillaba como la platana Los asistentes coreaban Al compás de su cintura Y danzando coloreaban De música su rica En una disco en la vara Vi bailar a la vara Movía la cinturana Con ritmo y sabrosurana En el centro de la pista Danzaban cha-cha-cha Esa super mulatana Brillaba como la platana Los asistentes coreaban Al compás de su cintura Y danzando coloreaban De música su rica Ay, 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 ay Esa muchacha Cha-cha-cha Pa' que lo bailes conmigo Pa' que lo bailes conmigo Así la más Baila y escucha Cha-cha-cha Mi rico cha-cha-cha Que te traigo pa' bailar Canta la ducha Cha-cha-cha Canta lo lindo y bonito Que se sienta de verdad Ven y desechucha Cha-cha-cha Desenchuchate Y ven y muévete Oye, ¿cómo vas? Tu no decías que no ibas a bailar Eh, ahí lo tienes Cha-cha-cha Ya tu bailaste Con mi cha-cha-cha Ya tu bailaste Ya tu gozaste Ya tu bailaste Con mi cha-cha-cha Ya tu bailaste Mi cha-cha Y con él te quedaste Ya tu bailaste Con mi cha-cha-cha Cha-cha-cha por aquí Cha-cha-cha por allá Ya tu bailaste Ya tu bailaste Con mi cha-cha-cha Y escúchalo bien mi hermano Esto si es un solo de piano Y con mi cha-cha-cha-cha Y con mi cha-cha-cha Duñ Ki Acon Lo empiezas bailando ahora y lo terminas mañana Mi canto lindo que se escucha muchacha tenga vanas Si no lo bailo contigo lo bailo con tu hermana Ya se acabó, se terminó y te quedaste con ganas